Bueno muchachos, este es el último video que vamos a hacer Recuerden que este video es de parte de Fonny y es de Confamiliar Putumayo Entonces, ustedes están en este programa Esperemos que con estos videos ustedes puedan presentar de la mejor manera sus trabajos Entonces tenemos la siguiente información Tenemos un triángulo donde tenemos un ángulo, dos lados Y si nos vamos a la hojita Tenemos dos lados Dos lados contiguos Pero un ángulo que está a lo opuesto en los lados Miramos cual caso es Sería este, ¿no? LLA Entonces tenemos dos lados y un ángulo en uno de esos dos lados Que eso sería este, ¿no? Dos lados, estos dos lados y un ángulo en uno de esos lados Entonces, ¿qué sucede? Este es el caso de LLA Entonces, recuerden que si yo tengo un ángulo Ya lo hemos dicho en los videos pasados Un ángulo y subo opuesto Como en este caso, debo aplicar ley de senos Si no, pues debería aplicar ley de cosenos Pero como tengo un ángulo y subo opuesto, pues aplico ley Ley de senos, ¿no? Ley de senos ¿Picas con estas dos? Entonces, mire, vamos a hacer la tabla de verificación A, B, C, A minúscula, B minúscula, C minúscula Entonces, aquí ponemos Vamos a poner aquí Vamos a nombrar entonces los lados del triángulo Este se va a llamar el ángulo A, B El ángulo A, perdón El ángulo B, el ángulo C Este va a ser el lado A Este va a ser el lado C minúscula Y este lado va a ser el B minúscula ¿Listo? Entonces, tenemos A mayúscula es 67 grados B mayúscula no lo conozco C mayúscula tampoco lo conozco A minúscula es 8 centímetros B minúscula no lo conozco Y C minúscula es 7 centímetros Entonces, tengo esta información, ¿no? Entonces, recuerden que voy a aplicar ley de senos Entonces, voy a... ¿Qué quiero conocer? Quiero conocer B Entonces, por ejemplo Voy a poner aquí Seno de B sobre B B mayúscula quiero conocer Seno de B sobre B Ah, perdón B no lo puedo usar porque no tengo Ni el ángulo ni el lado, ¿no? Entonces, ¿qué debo usar? Lo que conozco, ¿no? Entonces, conozco el lado A Y el ángulo A Entonces, voy a involucrar esto Seno de A sobre A Debe ser igual a quién? A lo que medio conozco ¿Qué conozco? C Medio conozco C No conozco el lado Pero no conozco el ángulo Entonces, lo involucro Seno de C sobre C Pues, ojo ¿Qué es lo que quiero conocer? Al fin y al cabo Quiero conocer C mayúscula ¿Qué es esto? Está bien Simplemente este lo paso a multiplicar Y me quedaría C por seno de A Sobre A Debe ser igual a Seno de C ¿Listo? Es como lo vimos en videos anteriores Para poder solucionar esto Voy a Reacomodar aquí Para poder solucionar esto Simplemente Simplemente uso seno inverso Seno a la menos uno Entonces Aquí me quedaría C mayúscula Y aquí me queda Seno a la menos uno ¿No? Para entender esto Hay que ver los videos anteriores ¿No muchachos? Por C Esto es C minúscula Seno de A Sobre A minúscula Aquí lo tenemos Entonces tenemos C mayúscula Es igual a Seno a la menos uno De C ¿Quién es C? Miremos C En ese es siete Seno de A Seno de A Seno de A mayúscula ¿No? ¿Quién es A? Se santa y siete Seno de A mayúscula Seno de A mayúscula O sea de Perdón De sesenta y siete grados ¿No? Y miramos Sobre A minúscula A minúscula es ocho Ocho centímetros ¿No? Entonces Con esta información Voy a terminarlo acá ¿No? Ya metemos en la calculadora Todo Sería Shift Seno ¿No? Shift Enversa Recuerda que la calculadora Tiene que estar en modo D Si no puede Entonces lo oprime Shift Modo Lo oprime en D En tres Que aparezca el D Y le damos una D Pequeñita acá ¿No? Entonces ponemos Seno a la menos uno ¿De quién? De siete por Seno de Sesenta y siete Y todo esto lo dividimos Entre ocho ¿No? Cierro aquí Lo divido Entre ocho Y cierro paréntesis Y damos igual Y eso me da Que ese es Cincuenta y tres coma Sesenta y cinco Cincuenta y tres coma Sesenta y cinco Esos son grados Verifiquemos Voy a ponerlo aquí Cincuenta y tres coma Sesenta y cinco grados Entonces verifiquemos Aquí Estamos hablando del ángulo seno El ángulo c Aquí está Pongo su centro Centro El vértice Lo pongo en el centro Del transportador Alineo aquí Con el cero De centro y cero Y mido el ángulo El ángulo Lo mido aquí Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta y Cincuenta y Cuatro Me dio aquí Que es muy similar A cincuenta y tres coma Sesenta y cinco Que habíamos dicho ¿No? Entonces miren que el ejercicio Va bien Por el momento ¿No? Entonces ya tenemos aquí Nos falta encontrar El ángulo Nos falta encontrar Aquí El ángulo B ¿Listo? Vamos a hallar el ángulo B El ángulo B Pues como es el último Es muy fácil de hallar Lo voy a hacer acá Recuerden Lo voy a hacer acá Lo hago aquí Esperen un momento Entonces el ángulo B Voy a hacerlo por acá El ángulo B Como es el último Se puede hallar Restando los demás anteriores A ciento ochenta A ciento ochenta Le restamos los demás ángulos ¿No? Entonces recuerden El primer ángulo Valía sesenta y siete grados Le resto el otro Creo que el que acabé de encontrar Que sería Cincuenta y tres coma Sesenta y cinco grados Lo voy a restar Lo hacemos en la calculadora ¿No? A ciento ochenta Le resto sesenta y siete Le resto cincuenta y tres coma Sesenta y cinco Y ahí encuentro que B Es igual a cincuenta y nueve coma Treinta y cinco grados Aquí ya tenemos la información Del último ángulo Cincuenta y nueve coma Treinta y cinco grados ¿No? Entonces que me faltaría El último lado El último lado Entonces Fácil de hallar Con la ley de senos Recuerden Ley de senos Entonces voy a Necesito el lado B Pues involucro Seno de B Sobre B Debe ser igual a quien Algo que ya conozca Originalmente conocía Lo de A Entonces voy a involucrar Lo de A Para no tener aquí problemas ¿No? Entonces recuerden Tengo que conocer esto Entonces voy a invertir Las fracciones Para poder despejar Más fácil ¿No? Me quedaría seno de B Aquí B sobre seno de B Y es igual a Sobre seno de A Entonces yo quiero despejar B Este lo paso a multiplicar Entonces me queda B es igual a A Seno de B Sobre seno de A Reemplazo ¿Quién es A minúscula? A minúscula es 8 ¿Quién es B mayúscula? B mayúscula Lo acabamos de encontrar 59,35 Entonces me queda Seno de 59,35 grados Sobre seno de A ¿Quién es A? A es 67 Seno de 67 Entonces aquí encuentro Que B O hay una calculadora Tenemos aquí 8 Por seno de 59,35 Dividido Entre seno de 67 Eso es igual a 7,47 Centímetros ¿No? Mire que aquí está B B es 7 7,47 Centímetros Y lo medimos 7,47 Entonces miren Si ustedes notan Aquí empieza Aquí es 7,5 Lo cual es muy acertado ¿No? Entonces estamos muy Muy acertados En esto Entonces quiere decir Que el ejercicio Nos quedó bien Entonces muchachos Espero que les sirvan Este es el último video De 5 Que ya hicimos Con este Este es el quinto video Espero que les sirvan Y los puedan aprovechar En sus clases Hasta una próxima ocasión Gracias 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 Gracias.